Hola. En esta presentación discutiremos la cuestión de la discusión de describir el papel de la contabilidad en la era de la información. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo relacionada con el papel de los contadores en la era de la información, un lugar para comenzar ese tipo de preguntas sería definir la contabilidad para definir el papel normal de la contabilidad. Y luego ampliar eso podemos ampliar eso y ver cómo se relaciona con un rol cambiante, un cambio en el entorno y el entorno que tiene mucha más tecnología, mucha más información. Este es un tipo de pregunta de ensayo que vamos a ver más a menudo. Y es otra pregunta que vemos surgir mucho en la discusión, así como la era de la computadora es, está avanzando, y habrá muchas preguntas en términos de cuánta información se puede hacer con una computadora y qué tipos de trabajo se harán con una computadora, a diferencia de los tipos de trabajos que aún necesitarán una persona involucrada en ellos. Y la contabilidad es una de esas áreas en las que tienes que pensar bien, qué tipo de campo de contabilidad es un campo enorme, qué tipo de esos campos de contabilidad serán cosas que necesitarán o se pueden hacer y automatizar, sin tanto uso para los individuos involucrados, los contadores involucrados. Y qué tipos de cosas dentro de la contabilidad seguirán siendo una parte importante en términos de que una persona esté involucrada, por cualquier razón, qué razones hay para que una persona esté involucrada en esos procesos. Entonces, en primer lugar, si sólo pensamos en lo que es la contabilidad, podemos pensar que la contabilidad va a ser la compilación de información, aquellas transacciones financieras que se van a compilar con el fin de hacer información relevante, a menudo en forma de estados financieros. Por lo tanto, identifica registros y comunica información relevante, confiable y comparable para las actividades comerciales. Así que esos son los componentes clave. Queremos que sea relevante, confiable y comparable. Por lo tanto, la información tiene que ser relevante para cualquier tomador de decisiones que exista. Si estamos hablando de terceros tomadores de decisiones, típicamente los usuarios de los estados financieros son inversionistas, y el banco, si queremos que los acreedores sean los usuarios externos, el IRS, esas son las personas para las que buscamos tener la información, debe ser relevante para cualquier decisión que estén tomando, si van a invertir en la empresa. ¿Es esta información relevante para su información para su toma de decisiones? Es confiable, obviamente, los estados financieros deben ser confiables, muchos de los sistemas y controles se implementarán para tener una confiabilidad, incluido un formulario estandarizado. Esa es una de las razones por las que tenemos los principios de contabilidad generales aceptados para que las personas puedan ver estos estados financieros, o relacionarlos con otros estados financieros y tener alguna idea de, ya sabes, cómo se juntan estas cosas para que puedan leerlas y poder confiar en ellas. Las empresas que cotizan en bolsa van a tener un proceso de auditoría, ese proceso de terceros con el fin de auditar y asegurarse de que los estados financieros se informan, informan, de acuerdo con un conjunto de reglas típicamente, principios de contabilidad generalmente aceptados. Y si tenemos, por supuesto, todos los estados financieros de diferentes compañías que informan bajo el mismo estándar y la confianza de que se informan bajo ese estándar, luego tenemos que podemos compararlos y depender más de ellos. Y ese va a ser uno de los componentes para hacer que la confiabilidad y la comparabilidad de los estados financieros vayan de la mano de alguna manera. Tenga en cuenta que una de las principales cosas que queremos hacer con los estados financieros es compararlos con años anteriores y con años futuros. Y para hacer eso, necesitamos algún tipo de estandarización. De modo que la estandarización, esos principios de contabilidad generalmente aceptados, nos ayudan a hacer esa comparabilidad para que podamos comparar los estados financieros con años anteriores y con otras compañías. Así que ese va a ser el objetivo de la contabilidad. En general, va a tratar de identificar cuando están ocurriendo estas transacciones financieras, luego va a registrar esas transacciones financieras de alguna manera. Y luego compile esa información a menudo en el formato de los estados financieros, siendo esos los usuarios finales para los usuarios finales, los usuarios finales, generalmente los usuarios externos, pero también los usuarios internos en términos de administración usarán esa información. Y con suerte, si es relevante, confiable y comparable, en ese punto final. Una vez que tenemos eso, la pregunta es, bueno, ¿cuánta de esa información se puede reunir con las personas involucradas? Y ya sabes, ¿cuál es el papel de los contadores en ese proceso? Claramente, en el pasado, el papel de los contadores podría haber sido hacer todo esto a mano. Básicamente, vamos a encontrar las transacciones financieras. Vamos a registrar esas transacciones dentro de un libro mayor. Vamos a crear el balance de prueba a partir de esa información. Y luego vamos a usar el balance de prueba para crear los estados financieros. Cuando consideremos, ya saben, cuando aprendamos contabilidad, todavía aprendimos ese proceso. Estamos aprendiendo el proceso de identificar realmente cuando está ocurriendo la transacción, y luego registrar esa transacción con una entrada de diario en un diario general, luego contabilizarlo en el libro mayor. Y luego el libro mayor que se utiliza para hacer el balance de prueba, y luego el saldo de prueba se utiliza para hacer los estados financieros. Ahora, a medida que usamos la automatización, gran parte de ese proceso será más automatizado, lo que significa que sólo el movimiento de los números será mucho más automatizado. Al igual que las matemáticas estarían más automatizadas cuando una vez que podamos poner cosas en una calculadora, si podemos automatizar, esos procesos estarán más automatizados. Por lo tanto, si estamos hablando sólo del registro de datos, podemos buscar información que se pueda registrar mucho más rápido. Así que eso es lo que los nuevos sistemas pueden registrar una entrada de diario. Por supuesto, si sólo emitimos una factura, hará la entrada del diario para nosotros. Si ingresamos la factura, hará esa entrada de diario para nosotros, todavía tenemos que determinar en el sistema cuándo va a ocurrir la factura, y como saben, configurar la factura de tal manera que registre la entrada de diario en el formato que tenemos. Pero una vez que ese proceso esté en su lugar, se automatizará. Entonces, dentro del campo de identificación, necesitamos básicamente el valor desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista de las personas, configurar el sistema, configurar el sistema y decir cómo vamos a configurar esta factura una vez que la factura vaya a debitarse y acreditarse. Y luego el procesamiento real de esa información es algo que será más automatizado, lo que significa que necesitamos una entrada limitada, una entrada de datos, un conocimiento limitado para ingresar esos datos. Y luego el sistema, por supuesto, tomará ese campo y procesamiento y hará la entrada real del diario. Publicará esa entrada de diario en el libro mayor y luego creará los estados financieros a partir de eso a lo largo de ese proceso de entrada de datos. Tenga en cuenta que el proceso de entrada de datos es algo que no requiere mucha habilidad. Pero para conocer el sistema para configurar el proceso de entrada, que va a requerir más habilidad para saber cuándo se va a hacer la factura, esos tipos de actividades van a tomar más habilidad. Entonces, aprender y aprender el sistema básicamente podrá hacerse cargo del proceso de publicar la entrada del diario en el GL, crear el balance de prueba y luego generar la mayoría de los estados financieros. Sin embargo, el análisis de esos estados financieros y la creación del sistema seguirán siendo un área en la que muchas empresas van a diferir. Muchas empresas, dependiendo de cómo generen ingresos, cuando generen ingresos, tendrán que idearlos básicamente, esos diferentes sistemas saben lo que la computadora puede hacer y lo que no puede hacer, y luego armar un formato para que la computadora pueda hacer lo que puede hacer. Y, y ser capaz de configurar lo que no puede hacer. Para que sea realmente ese proceso de análisis, tanto en términos de cómo configurar el sistema, cómo configurar los controles internos y, a continuación, cómo revisar los estados financieros en los que el papel del contador seguirá siendo relevante. Debido a que esas son áreas en las que necesita el análisis, no sólo la entrada de datos, debe comprender realmente lo que está sucediendo dentro del sistema, analizar lo que está sucediendo dentro del sistema y luego tratar de mejorar el sistema. Y esos son tipos de cosas en las que la gente todavía estará típicamente involucrada. Si vamos al proceso de auditoría, el proceso de análisis, dentro de sólo revisar los estados financieros que miran ese producto final, todavía tendremos que mirar ciertas cosas, como las entradas del diario de ajuste y ver qué tipo de ajustes deben hacerse, todavía habrá algunos procesos analíticos en términos de verificar cada cuenta, tratando de ver y vincular qué cuentas están haciendo qué y, y si hay algún problema que deba ajustarse dentro de esas cuentas. Así que realmente, a medida que avancemos, las cuentas tendrán que involucrarse principalmente más en esas facturas, tipo de análisis de transacciones. Pero al igual que si tuviéramos que hacer algo de ingeniería o algo así, y en un campo que tiene muchas matemáticas, un campo en el que somos básicamente una computadora puede hacer mucha de la información, todavía necesitamos saber qué está haciendo la computadora. Si ponemos algo en la computadora, si ponemos algo en una calculadora, si decimos 5 más 5, y la calculadora escupe un número, y no sabemos lo que significa ese número. Ganamos, no podemos arreglarlo. Si hay un problema si el sí la salida de alguna manera está dando algo que no es correcto. No sabemos a dónde ir para solucionarlo si no entendemos el proceso de entrada. Y no sabemos qué hacer con ese número. Si no entendemos lo que significa si no entendemos nada sobre el cálculo o cómo se estaba haciendo, entonces será más difícil para nosotros tomar esa información y tomar decisiones al respecto. Y, por supuesto, el producto final de los estados financieros es el producto final del proceso contable o los estados financieros. Y cuánto más sabemos acerca de lo que el sistema está haciendo para hacer los estados financieros. El mismo proceso es cierto, cuánto mejor podamos volver atrás y decir, bueno, ¿esto realmente está produciendo los estados financieros correctos? ¿O si hay algo mal dentro del sistema computarizado que necesitamos ajustar básicamente? ¿Por qué está escupiendo estados financieros que no son exactamente correctos, y cómo podemos hacerlo de manera más eficiente? Y tenemos que ser capaces de mirar esos estados financieros y decir, bueno, ¿qué significan? ¿Podemos analizar estos estados financieros desde el punto de vista de la gestión? ¿Podemos verlos y tomar mejores decisiones? Podemos mirar esto y volver a cada departamento y tratar de desglosar estos números para ayudarnos a tomar mejores decisiones, que ese tipo de habilidades analíticas son cosas que usted sabe, la gente es, ¿es realmente buena para hacer? Una vez que el sistema esté configurado, la computadora, por supuesto, será realmente buena para generar los datos, a medida que obtenemos más datos también. Tenga en cuenta que la computadora puede hacer muchas más cosas. Por lo tanto, puede haber más oportunidades dentro del campo de la contabilidad, ya que cada vez que tenemos la capacidad de hacer más cosas, siempre hay más datos y que podemos poner en el sistema. Y lo vemos con todo. Si miran, si están en el campo de los impuestos, pueden recordar un momento en que el impuesto, ya sabes, el IRS requería que se requiriera, ya sabes, una o dos páginas de declaración de impuestos. Y luego los impuestos son mucho más fáciles de hacer en este momento, si tiene el software adecuado, porque el software nos permitirá poner mucha más información y mucho más eficiente en el tiempo. Lo hace. Pero quiero decir, en realidad podemos escanear cosas en software, y comenzará a ingresar los campos. A medida que eso sucede, lo que sucedió con la demanda de más información del IRS, aumenta tan claramente, ya sabes, parte de la razón por la que el código tributario se está volviendo más complejo, y los preparativos tributarios se están volviendo más complejos se debe a la tecnología, la tecnología nos está permitiendo ser más complejos. Y a medida que las cosas se vuelven más complejas, necesitas que la gente entienda, sabes lo que está pasando. Por lo tanto, podría aumentar el campo de trabajo en diferentes áreas. Y en diferentes áreas, en términos de la nota de campo contable, tenemos más especialización, y parte de esto, nuevamente, se debe al hecho de que sólo podemos procesar más datos. Y, por lo tanto, habrá más datos para procesar la nómina, es un ejemplo. Pero ese es básicamente su propio campo en este punto, si está en nómina, la nómina en sí misma podría subcategorizarse en diferentes industrias y, lo que es peor, podría hacerlo en el futuro en un futuro cercano. Podríamos sólo por la cantidad de datos tener especialistas en nómina especializados en por industria, o por estado, o, ya sabes, por múltiples estados, ya sabes, podríamos tener diferentes especialidades de nómina. Entonces, y eso se debe al hecho de que ahora tenemos más datos. Y a medida que tengamos más datos, va a haber más especialización. Entonces, dentro de las cuentas, ya sabes, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar siempre han estado irrumpiendo en sus propias áreas. Una vez más, a medida que obtengamos más información de nuestros clientes, a medida que comencemos a compilar más datos, ya sean financieros u otros datos, la computadora podrá compilar más todos esos datos, pero nosotros, como personas involucradas, necesitaremos clasificar esos datos y hacer algo con esos datos. Así que creo que el campo de la contabilidad cambiará en eso, al igual que ha cambiado antes en eso, ya sabes, no habrá ningún trabajo por ahí que básicamente vaya a ser si tienes buena letra. Y puedes escribir dentro de un libro mayor y sumar en una clave 10. Solías ser capaz de encontrar un trabajo bastante decente haciendo eso si puedo, si puedo pie o sumar una columna, y ser capaz de escribir de manera legible dentro de una hoja de cálculo, algo en lo que no soy muy hábil para hacer, entonces había trabajos para ti haciendo eso. Pero ahora, por supuesto, Excel llegó y Excel automatizado, mucho de ese tipo de procesamiento de libro mayor. Pero realmente no eliminó los trabajos de contabilidad, eliminó algunos trabajos de contabilidad. Pero realmente no eliminó toda la contabilidad, solo significa que ahora realmente no es necesario, para marcar las cosas con una tecla 10. Puede resumir las cosas dentro de Excel o marcar los números en Excel. Y eso realmente podría ser las cosas más rápidas. ¿Qué nos permite hacer eso como contadores? Enfocarnos en otras cosas, enfocarnos en el proceso de toma de decisiones, enfocarnos en, ya sabes, ayudar a los clientes y crear valor de esa manera. Por supuesto, ahora tenemos sistemas automatizados que programas de bases de datos que pueden ayudarnos con muchas áreas diferentes, ya sea en impuestos, ya sea una auditoría, ya sea solo en la contabilidad del libro mayor. Una vez más, no veo que realmente elimine muchos de los procesos contables, excepto solo el proceso de entrada de datos, excepto aquellos procesos que podrían hacerse automáticamente en términos de una vez que tengamos la entrada de datos, procesando esos datos de la misma manera. Cada vez ese tipo de trabajos desaparecerán. Pero en el análisis, los trabajos podrían aumentar enormemente, porque vamos a tener mucha más información, creo que la especialización podría suceder. Vamos a ir mucho más especializados en términos de diferentes áreas de contabilidad, vamos a tener, ya sabes, muchos campos diferentes de subcuidado, tal vez más profesiones, tal vez más, ya sabes, programas de certificación en diferentes tipos básicos de áreas. Solo porque hay mucha más información que ahora se puede compilar, procesar, analizar y revisar, obviamente, dentro del campo de la CPA y la contabilidad pública. Los contadores también son algunos de los asesores más confiables dentro de ese campo. Entonces, cuando la gente va a su, su persona de impuestos, claramente, esa es una de las personas a las que hacen muchas preguntas. Entonces, dentro de ese proceso dentro de la contabilidad pública, se puede proporcionar mucho más información y asesoramiento, se puede proporcionar mucho valor, incluso si el software hace gran parte del trabajo, incluso si simplifican el código tributario, lo que realmente sería bueno y dejar que el software haga más cosas, las firmas de contabilidad pueden hacer mucho valor o crear mucho valor al dar ese tercero. Asesoramiento de fiestas. Ese es un tipo de asesoramiento independiente y cobrar por ese tercero es asesoramiento sobre muchas cosas diferentes, muchos tipos de inversiones de tipo financiero, así como los impuestos, así como el negocio, solo la contabilidad comercial y cosas así. Dentro de la empresa, lo mismo suele ser el caso, muchas veces las personas que están mirando los números son, ya sabes, se podría pensar que muchas veces tienen una visión objetiva o más objetiva o una visión basada en los datos. Y muchas veces van a ser alguien que puede dar más y más consejos a medida que pasan por estas cosas. Porque vas a necesitar esto, ya sabes, este tipo de mente analítica es lo que se va a necesitar a medida que clasificamos todo este tipo de datos que van a estar involucrados. Y obviamente, gran parte de esos datos van a estar en el formato de contabilidad, datos, datos financieros. E incluso si no lo es, en esa forma, las personas que han trabajado en contabilidad y se han ocupado de datos contables, tienen una buena base para comprender cómo lidiar con este tipo de números, este tipo de problemas de datos. Y, y puede, ya sabes, hacer algunos juicios en términos de cómo hacer cosas diferentes con estos datos para hacer buenos procesos de toma de decisiones. Entonces, si tiene una pregunta de ensayo como esta, describa el papel de la contabilidad en la era de la computación, comenzaría primero explicando básicamente qué es la contabilidad, cuál es el papel de la contabilidad, y luego entraría en los cambios de lo que podría estar cambiando en términos de la era de la computadora en términos de lo que una computadora puede hacer, y lo que puede hacer una computadora. Y creo que lo más importante va a ser el hecho de que la computadora puede procesar cosas que son estándar, si solo estamos repitiendo el mismo proceso, la computadora puede hacer eso. Y ese proceso va a ser algo así como después del diario que se registró, la computadora puede publicar en esa entrada del diario, y puede crear un balance de prueba y puede crear un estado financiero, lo que la computadora no puede hacer tan bien como realmente interpretar, sabes cómo configurar ese sistema en primer lugar. Y luego y luego cómo analizar esos estados financieros en el punto final. Y luego tratar de pensar en qué otras formas queremos compilar esos datos, especialmente para fines gerenciales de gestión. ¿Cómo podemos recopilar esos datos de diferentes maneras para que conozca diferentes tipos de decisiones y análisis?